En enero, una serenata de octubre que canta Daniel Toro. Ay amor, la luna se ha dormido En la piel, brutal del duraznero Y en el violín, de un grillo bailarín Va a madurar, tu perfume rosal Es azul, el cielo conmovido Por la luz, el aire cancionero Estalla el flor, la noche en tu balcón Y estrena en ti, su capullo El amor No ves, niña mía, que un tiempo de miel En rusa, el dorado sabor de tu piel Mientras mi voz envuelve en el calor De mi primera caricia de amor Música Ay amor, mi copla estremecida Música Va a besar, tu frente conmovida Estalla el flor, la noche en tu balcón Y estrena en ti, su capullo Y estrena en ti, su capullo El amor No ves, niña mía, que es tiempo de amar De ver, sobre el alma, de verse y rezar Frente a la luz Frente a la cruz, que encuesto en tu balcón Soy mi canción, tu ternura y la luz Oh, tú, venay tú Oh, tú, venay tú Ay amor Y estrena en ti, su capullo Frente a la luz Amin Gracias.